MAMA NO ME DEJA USAR ESTA CAMISA Esa no es la forma en que MAMA me pena Yo también extraño a MAMA Pero GASAGES, ELA tiene que estar fuera por trabajo Si que ahora solo seremos nosotros dos Esto no es lo que Papá, solo asegurate de no ir a ningún lado De acuerdo, a veces la mejor MAMA es PAPA